Porque hoy no hemos practicado, no hay mucho nada en realidad, pero porque Seba es como yo. Si chateamos, nos vamos chateando, nos mata el uso horario, pero yo le respondo, después los dos días me responden todo. Yo le puedo decir hoy, chau Seba, buongiorno, ¿cómo estáis? Por ejemplo, que es hola Seba, buenos días, ¿cómo estás? Después tengo otra pregunta más que no le voy a decir nada, pero le voy a sorprender, pero uno siempre sabe musicalmente cómo recibir a un amigo. Y creo, creo que hoy, así como a veces lo recibimos pila, para arriba, ta, 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 no. Subí el de Pablo. Hoy lo vamos a recibir de esta manera y después vamos a activar. Porque tenemos el tema para empezar arriba y con Seba siempre estamos arriba, pero bien, pum, para arriba. Pero lo voy a saludar, ah, pará, voy a hacer alguna pregunta, me había olvidado, perdón chicos. A ver. Chau Seba, buongiorno, buongiorno Seba. Voy de nuevo. Chau Seba. Seguramente lo estoy pronunciando mal, pero lo que vale chicos es la intención. Siempre nos quedamos con eso, no nos quedamos, che, le tiraste a la persona que te gusta y no te dio bola, no te quedes con que no te dio bola. El tema me motiva para hablar de estas cosas, no te quedes con eso, quedate con que lo intentaste por lo menos. Fuiste con todo y alquímica, valoralo. O no, digo, qué sé yo, conseguiste un trabajo para salir del amor, conseguiste un trabajo para salir del amor, ganaste la entrevista, dalo todo. Bueno, lo vamos a recibir. ¿Por qué terminé con esto? Bueno, presentá a Seba, eh. Lo presentamos, eh. Chau Seba. Buongiorno. ¿Cómo estáis? Seba Poliotto, mil cosas interesantes de Italia. Chau Seba. Buongiorno, ¿cómo va? Buongiorno a todos, que piacere, que parla italiano, bravo. Muy bien, que habla italiano. Bueno, que habla muy bien italiano, eh, si, algunas cosas la voy a casar. Eh, tengo otra. Saludo a toda la gente. ¿Cosa hay? ¿Cosa hay? Mangiato. A pranzo, oye, Seba. Bravo, bravo, que hagan que la entonación, me piacere un saco. Oye, yo mangiato una carne con patatina al forno. Ah, muy bien. Bueno, me anoté esta don. ¿En cambio? Me anoté esta don, no me hace baja. Pero bien, bien. Chau, saludo. Buongiorno. ¿Cómo estáis? Bravo. Muy bien. ¿Cómo andas, Evita? ¿Todo bien? Bien, bien. Un éxito muy contento por algo que te voy a contar. Muy contento. Bueno, atenti. Antes de que empecemos, vamos a recibir a Seba. Ponedlo, Pablo, porque Seba es alegría, chicos, eh. Aparte de todo lo que hace, siempre nosotros lo recibimos con nuestra música, la de Córdoba, eh. Vamos, arriba. Va, 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 va. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. ¡Vamos, Seba! Y aunque entiendo que tú... Toda la gente en casa también, eh. Tú tienes siempre la última palabra, beso del amor. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que compara tan que me dé valor y arrojo en la batalla para ganar. ¡Arriba! Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No te asustes, señorita, nadie le ha hablado de moda. Tan solo quiero ser a las cuatro patas de su cama. Tu perro todas las noches, tu tregua cada mañana. Qué lindo, eh. ¿Lo conocía el tema de este, Seba? Lo empecé a escuchar el otro día que lo pusieron. No lo conocía. Es español, es Melendi. Es de tu zona. Ah, sí, acá al lado. Bien. Melendi tiene este... Bueno, acá lo tenemos cuartetizado, digamos, este, por Monada, que es la banda de Córdoba. Después, Destino o Casualidad, también otro tema que hace Melendi. Destino o Casualidad. Sí, sí, sí. Ese otro que lo puede hacer, que, digamos, lo hace acá, es Dale que va, me parece. Dale que va, no hace. Dale que va. Dale que va. Y después, La Promesa de Melendi, otro también. No, tiene... Ahí va. Con ese arranque varios vivos. Sí, sí. Ese es muy bueno. Yo acá tengo. Ah, ojo, Seba, eh. ¿Qué es lo que pasó? Aprovecho para mandarle un beso grande a Sonrisa Gaby, un gran amigo. Que siempre, siempre está viendo. No, me estoy acordando de algo, Seba. No, no, hay cosas que no se pueden. Sí, no, no, por eso, por eso, no, no. Vamos acá, no, porque si yo... Yo con Seba chateamos, es un crack, Seba. Mandamos unos videos, qué sé yo, pero digo, si yo tiro eso al aire, Seba desde allá puede tirar otra cosa. Y sería un montón que lo haga, Seba, eh. Por eso te... Mirá, es muy anonimato lo que vos tenés en tu celular. Entonces, digo, vos sabés que querías hacer una maldad. Le voy a contar a la gente de otro lado. Porque dice, ¿qué está haciendo, Leo? No. Yo acá tengo en el chat de Seba unas cosas. Nada, nada de otro mundo. Cosa que me manda a Italia, yo le mando acá. Yo tengo algo de Seba y digo, miren, Seba. Pero después me acordé que podía haber una vuelta. Sí. Entonces digo, mejor me quedo en el molde. No hago nada, eh, por las dudas. Vos, Seba, nada tampoco, eh. Hacé cuenta que... No, no, por favor. No pasó nada, eh. Mandaste ya los saludos pertinentes y listo, ya está. Es grande, Seba, eh. Bueno, Sebita, mi cosa interesante, decías que tenías buenas noticias. A ver, vamos a empezar a desarrollar un poquito. Al final, diré, entramos como siempre a chumir un poco en las redes de Seba, eh. Así que a prepararse. Pero antes, Seba, contame, dale. A ver, empecemos con esas buenas novedades. Les cuento dos cosas muy importantes. Una para nosotros que estamos acá y la gente que va a venir. Y otra referida puntualmente a la ciudadanía. ¿Qué pasa? Que anunciaron que a partir del lunes que viene, lunes 26, se puede volver a jugar al fútbol 5, fútbol 8, al calcheto. Abre los gimnasios y abren las piletas. Un triunfo, ey. Ustedes ya lo estuvieron pasando el verano y todo, pero nosotros acá, desde hace mucho tiempo, que estamos sin nada de todo eso. Perdón, eso te quería preguntar. ¿En serio? Nosotros ya pensamos que era habitual, un poco con protocolos gimnasios. A ver, fútbol 5, gimnasio, pileta. ¿Cuánto hace que no tienen esta actividad de ustedes? Desde agosto del año pasado. Desde agosto del año pasado. Hace de agosto que no jugamos al fútbol. La única que jugó al fútbol fue en Barcelona, en el caso de unos aviones. Abril. Son nueve meses. Nosotros, ¿cuánto tiempo? A ver, me ayuda la producción, Melo. ¿Cuánto estuvimos sin gimnasio? Ocho también estuvimos, más o menos, ¿no? Fue marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y también, más o menos ahí. Ahora, Seba, dejame que te pregunte esto. Dejame que también forma parte de conocer un poco la rutina italiana como país, como cultura. Pero, a su vez, para la gente que por ahí tiene la idea de ciudadanía y demás, me parece que tiene que conocer un poco todo esto. Y nada mejor que Seba porque Seba nos cuenta la realidad posta, digamos. Seba está allá y nos cuenta todo del día a día, ¿no? De lo que nosotros no leemos, lo que no está en los escritos. Pero digo, Seba, allá, por ejemplo, los dueños de gimnasio, los dueños, no sé, imagino, a ver, dejame ser curioso, los dueños de las canchas de fútbol, por ejemplo, también. A ver, es como acá, se quejan, van a los medios, dicen, che, ¿cuándo nos van a abrir? O acatan esa decisión porque a lo mejor pueden económicamente sostener su empresa, por así decirlo. Contame un poquito, en resumido, Seba, ese detalle. A ver, quiero saber un poco de eso. Bien, no es lo mismo que haya. La situación económica acá es muy diferente. Hay una estabilidad económica y no están saltando los medios, no están todo el tiempo armando lío. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno ha podido ayudar acá, ha dado ayudas a todas las empresas, a los gimnasios. Si bien no fue mucho, pero un poco ha ayudado. Y, por otro lado, como te digo, es diferente acá el tema de la estabilidad económica y todo el tema. Así que sí se están quejando, sí están complicados, sí están preocupados, pero no hay manifestaciones todos los días, no están tan locos. Hubo una hace 10, 15 días, pero, bueno, tranqui, no tengo que se vea ya, porque ya se está cansando, o sea, ya es mucho, 9 meses, todo cerrado, y se hace un poco difícil, se hace un poco difícil. Hay ayuda, pero tranqui. Así que si sigue un poco más, va a complicar. Bien, 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 Seba. Bueno, a ver, te dejo, perdón, Seba, que te corte, pero siempre está bueno por ahí saber un poquito. Contame un poco más al respecto, a ver, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué más hay? A ver, dale. A ver, en toda Italia, esto no es en toda Italia, esto lo han anunciado para la región del Accio, que es la parte del medio donde estamos nosotros, donde está Roma. Hoy, esta semana, está prácticamente toda Italia en zona naranja, acá está dividido por colores, donde, bueno, no están abiertos todavía los restaurantes, los gimnasios, todo esto. A partir de la semana que viene, el color amarillo que le llaman, es que ya pueden abrir los gimnasios, pueden abrir los restaurantes, pueden abrir las canchas de fútbol y eso. Vamos a pasar la semana que viene. Así que, de a poquito hay un pequeño avance, está llegando acá el calor, está avanzando la primavera, ya estamos por llegar el verano. Así que, como que hay una linda sensación, desde que llegó esta noticia, que salió ayer, antes de ayer, antes de ayer, sábado. Bueno, en todo el país, todos los chats, toda la gente, bueno, hay una linda, linda sensación. Así que estamos todos bastante contentos, para, bueno, poder de a poquito ir retomando, obviamente con todos los protocolos. Acá se sigue, en la calle estamos todos con barbijos, estamos con todos los protocolos por todos lados. Hay mucho cuidado, hay mucho cuidado. Así que, bueno, es una buena noticia que quería compartirles. Así que, en 15 días, cuando volvamos a hablar, ya vamos a ver la situación, a ver cómo estamos. Seba, me da la sensación de que, esta historia la vivimos nosotros acá, y vos seguramente lo sabés, porque llegado, la primavera nuestra aquí, sucedió algo similar. La diferencia es que ustedes, viste, España, la otra vez leía desde acá, dice que va por la cuarta ola, Italia, no sé si por la segunda ola, uno está cansado de ola, pero, bienvenido sea que con la llegada de las temperaturas más agradables, y con lo lindo que es Italia, para recorrer, en verano no sé, en qué parte de Italia tenés temperatura, pero imagino que hay alguna parte de Italia que supera los 30 grados seguro, y que es verano, ¿no? Sí, sí, gran parte de Italia, prácticamente toda Italia. Ah, bueno, perfecto. Sur es hermoso, pero acá en medio del Lazio también, en el norte hay playas muy lindas, hay lugares muy lindos por toda Italia. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque uno recuerda cuando nombre Italia, al corto plazo en su historia, uno recuerda lo que fue el año pasado, que lo hablábamos con Seba, el tema de las imágenes que venían de Italia, ¿no? Los ataúds, la gente, etcétera, etcétera, que hoy Seba pueda transmitir esto, es una buena noticia. Dos cosas, Seba, cortito. Por un lado, frente a eso, ¿cómo está Bérgamo? Bueno, porque recordemos que Bérgamo era una de las ciudades, bien digo, Seba, que fue muy afectada por la pandemia y por los casos de COVID, por un lado, cómo está hoy por hoy, si mantiene también un poco la línea promedio de lo que es el país, y por otro lado, Seba, imagino que todas estas aperturas o estas viabilidades que se van dando, de poder volver a los gimnasios, etcétera, etcétera, de volver un poco a la rutina, digo, para quienes quieren buscar una vida en Italia, para quienes quieren también buscar una alternativa en otro país, o asentarse al futuro, en planos de papelerío, en planos de papelerío, digo, vuelven a abrir las oficinas, también empieza, que todo empiece a habilitarse con protocolo y demás, también en un punto favorece a quienes tienen que irse para allá, hacer un trámite y demás, digo, empieza a haber esperanza en ese sentido, ¿cómo está la situación también con eso? Sí, sí, tal cual, a ver, Bérgamo y Milano, que siempre el norte fue donde arrancó todo, donde fue más complicado todo, siempre como que es el lugar donde arranca todo, y se tienen más precauciones, y está todo bien, hoy, hoy, prácticamente toda Italia, del sur al norte, está bajo el mismo color, bajo el mismo, la misma manera de hacer todas las cosas, así que podemos decir que estamos igual acá, que en Milano, que en Bérgamo, que en todos lados, sí, por lo que ocurrió el año pasado, es donde se tienen más recaudos, y donde empieza todo a tenerse más cuidado, como más respeto, digamos, se tiene ahí, y con respecto a lo que es ciudadanía, les cuento que, ¿cuál es el punto principal? Acá las oficinas siguen abiertas, todo este año han estado abiertas, el año pasado también, siempre con protocolo, se están haciendo muchas cosas online, ¿cuál es el principal problema? Es que la gente no puede venir acá, que no puede entrar, principalmente desde Argentina, no pueden venir, entonces, no es tanto que no atiendan de las oficinas, sino que no se puede llegar, hay algunas personas que lo que están haciendo, es que están estudiando, por ejemplo, sacan un curso para estudiar acá, que vienen a hacer un máster, o estudiar italiano, lo que sea, y pueden entrar por otros países, hacen un giro por Turquía, por Croacia, y luego llegan acá, es una movida que, bueno, algunas personas lo están haciendo, dado que tienen un motivo para hacer, o si alguien tiene un familiar directo, padre, madre, hijo, hija, hermano, que esté acá, puede venir con una invitación, ¿sí? Todavía de eso no se habla nada, todavía no tenemos noticias concretas, de que se pueda entrar, desde Argentina a Italia directamente, o a España, o a estos lugares, así que por eso todavía estamos ahí tranqui, esperando, la buena nueva es para los que estamos acá adentro, pero, pero, sí hay una cosa muy importante, que es lo que les quiero contar hoy, porque ya venimos hablando, las veces pasadas, sobre cómo buscar las actas, sobre qué actas hacen falta, sobre las actas legalizadas, y las que se piden online en Argentina, hablamos un poco de todo lo que tenemos que tener en cuenta, para armar la carpeta y todo, y en vista, de que, de a poquito se va abriendo esto, y para que, cuando tenga que venir la gente, voy a tirar tres tips, tres tips muy importantes, es más, creo que este, este, este programa de hoy hay que dejarlo guardado, y que lo vea todo el mundo, porque es clave, lo que les voy a contar, es muy importante a todos vos, que estás por venir para acá, que tenés que ver, a dónde vas a ir, ya tenés la carpeta lista, ya tenés todo ok, ok, ¿a dónde voy? Te voy a contar tres cosas, que si vos las tenés claras, estas tres cosas, es todo mucho más simple, es todo mucho más rápido, y va a fluir mucho mejor, primero, la comuna, a donde vas a ir, cuando hablo de comuna, digo la ciudad, Roma, Torino, Borgo, Valditaro, el lugar que sea, ¿sí? Conocer si ya saben hacer el trámite, si ya he hecho alguna vez el trámite, eso lo podés consultar, de varias maneras, entrando a los grupos, de Facebook, entrando a la página, de mil cosas interesantes, leyendo experiencias, viendo si ya, en la comuna que vos querés ir, ya saben hacer el trámite, importantísimo, porque si no saben hacerlo, se empiezan a demorar, empiezan a preguntar, o te piden cosas que no corresponden, ¿sí? Podés mandar un mail, vos a la comuna, preguntándoles si saben hacer el trámite, si conocen la circular, que regula todo esto, que es la circular K28, primer punto, segundo punto, en esa comuna que ya saben hacer, lo que vos sabés que saben hacer, del trámite, ya todo bien, tener donde alquilar, y poder hacer la residencia, que recordemos que es uno de los requisitos, para poder hacer la solicitud, vos tenés que ser residente, tenés que presentar un papel, que el propietario te autorice, pasan a controlar que vos vivís ahí, y todo ok, no es tan simple eso, entonces, ya tener el lugar antes de viajar, ¿sí? Saber que la comuna sabe hacerlo, y tener un lugar, ya sea de un familiar, de un amigo, empezar a hablar, empezar a preguntar al grupo, preguntar a la gente que alquila, ¿sí? Decir, le necesitan hacer la residencia, cosa que cuando llegues acá, no tengas que perder tiempo, 10, 15 días, un mes, en buscar lugar, en encontrar un lugar para poder hacer la residencia, y ya perdés mucho tiempo, esos son los dos primeros, y el tercero, y muy importante, basado en estos 6 años de experiencia, y lamentablemente que están pasando cosas ahora, en el norte, ¿qué es? Hoy en internet, tenés mucha información, cuando digo internet, hablo de las páginas, hablo de Facebook, los grupos de Facebook, hablo de Instagram, mil cosas interesantes, es una comunidad de 100.000 personas, un gran número, y a su vez hay muchos más, con lo cual podés buscar, ciudadanía italiana en Italia, buscá en YouTube, buscá en Facebook, buscá en Google, buscá en todos lados, e informate, y fíjate esto, escuchá, escuchá muy bien, donde veas que están yendo mucha gente, la mayoría está yendo a Torino, la mayoría está yendo a Catania, la mayoría está yendo a Rimini, no vayas ahí, ¿por qué? Porque en las oficinas, no hay 50 personas atendiendo, hay una, dos, tres, cuando mucho, si vos lees que hay mucha gente que está yendo, cuando digo muchos, no son cientos, hablo de 20, 25 personas, ya es mucho, porque 20 personas, no pueden atenderlas todas en un día, te van a empezar a dar turnos, si vos sos el número 21, a lo mejor te vean la carpeta dentro de dos meses, o tres, y vos tenés 30, 90 días, perdón, como legal, entonces, presta atención a eso, como siempre les digo, no es una orden esto, es un consejo, en base a experiencia de 6 años, y cosas que he visto, después hagan como quieran, pero sepan, que si vas a una comuna, donde están siendo 20, 30 personas, las personas del comune, no están todo el tiempo haciendo solamente esto, están haciendo otro tipo de actividades, y por ahí atienden un solo día a la semana, o dos, entonces van dando turnos, y a vos te lo van a dar muy tarde, escuché este dato, en Italia, hay más de 8800 comunas, una gran cantidad, con lo cual, podés buscar, la comuna que quieras, mandarle un mail, preguntarle si saben hacerlo, ver si encontrar, buscar si hay alojamiento, y te vas ahí, y estás vos solo, o a lo sumo, una persona más, y es todo mucho más ágil, de esta manera, estos 3 tips, son muy importantes, a tenerlos en cuenta, antes de viajar, ahora, que estás planificando, que decís, bueno, voy a ver si en 2 meses me voy, o en septiembre, a ver cuando me voy, qué hago, pac, tened en cuenta estos 3 tips, y dentro de 15 días, les voy a contar, cuándo no tienen que venir, y los motivos, y 2 casos muy locos, se entendió un poquito la idea, Leo, Seba, si, si, nosotros te estamos escuchando, porque hay cosas, que son importantes, no cortar el relato, para que vos lo puedas, explicar de la mejor manera, y bien ahí, Seba, mira, nos corre el tiempo, pero quiero aprovechar, esta barba, lo que venís diciendo, y viene un poco de colación, lo tocamos por arriba, Seba, y si querés, después lo profundizamos más, tenés, esta foto, que le vamos a mostrar a Seba, a ver, ponela directo, ponela justo acá, la estaba viendo recién, el artículo, dejamos el diario, La Nación, exo en pandemia, obtener la ciudadanía italiana, un trámite cada vez más complicado, conseguir turno, se volvió una misión casi imposible, debido al sorpresivo aumento, de la demanda, y las restricciones impuestas, por la cuarentena obligatoria, por coronavirus, es el 5 de abril, del 2021, es una nota reciente, Seba, a ver, muchas de las veces que nos encontremos, aquí en el piso, y charlemos, vamos a tratar de aprovechar que Seba, está en el tema, está inmerso en el tema, y vamos a tratar de romper, una especie de mitos y verdades, para ver, a ver, ya a simple vista, puedo decir, sí, la verdad, creo que es más complicado, por cuestiones de burocracia, en pandemia, porque Seba también le dice, que la oficina está encerrada, etcétera, etcétera, lo que venimos hablando, todo este tiempo, ¿no? Bueno, puede ser difícil, a ver, la demanda, y yo no sé qué tanta demanda hay, imagino que hay una demanda, no sé cuánta, y la restricción a impuesta por la cuarentena, lo sabemos todos, pero digo, bueno, a ver, es tan difícil, no, no creo, Seba nos da muchas variables, pero Seba, que sea un disparador esto, para por ahí, charlarlo con lo mejor, con más profundidad, la próxima vez que nos encontremos, pero bueno, yo te lo quería mostrar, porque es muy reciente, porque está bueno por ahí, que vos nos puedas dar, después un pantallazo, pero si querés, hacer un redondeo, Seba, cortito, de esto, cortito de esto, puntualmente eso está hablando de Argentina, cómo solicitarla en Argentina, bien, y si en realidad que es complicado, porque hay que pedir un turno, es muy difícil comunicarse con el consulado primero, algo estuvimos hablando hace 15 o 20 días, que es difícil conseguir el turno, después, cuando te dan el turno, demora 1, 2, 3 años, y después cuando te reciben las cosas, demora 2, 3, 4 años más, es complicado solicitarlo no solo en Argentina, sino el resto de Latinoamérica, a eso están haciendo referencia, porque venir a hacerlo acá, a ver, todos los que vienen viendo, si no, veanlo en YouTube, vean todos lados, todos los programas que venimos hablando, venir acá no es complicado, es complicado llegar acá, pero una vez que llegas acá, entre 3, 4, 5 meses, o tenés de ciudadanía, eso puntualmente, creo que está hablando de Argentina. A ver, atenti con eso, atenti, siempre, a ver, yo no es que sepa de ciudadanía italiana, pero con tantas charlas con Seba, a uno le van quedando cosas, ¿no? Si hay algo que Seba marca siempre, es que, 10 mil millones de veces es mejor que uno la pueda realizar allá, ¿no? Entonces, en base a eso, digamos, no vamos a volver a lo que ya hablamos generalmente, pero quiero deschavar cosas, que uno lee por ahí, que dice, bueno, mirá, puede ser así, Seba cortito, paría de la decisión del tiempo, acá lo tenía, a ver, ¿tenemos el Instagram de Seba? ¿Tenés? Dile, ponelo, ponelo el Instagram de Seba, así cerrado un poquito, chumeamos, hacemos un, 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 ¿cómo es? Tenemos que, ayer salió, el sábado salió un horáculo de mil cosas interesantes, muy copado, el que no lo vio, es más, lo podrías hacer vos también, Leo y todos ahí, es un horáculo muy bueno, que para todo el que va a venir, este último, apretado, te tira, te tira la posta de lo que te va a poner, pasar, a ver, pero ¿cómo sería Seba esto? ¿Es largo o Seba? A ver, ¿Pasar lo siguiente? No, tenés que hacerlo en el teléfono, tenés que frenar, clic hace un clic y se frena, a ver si haces clic, si se frena o no, si, ahí se frenó, a ver, frenar ese, frenar ese, la por donde vas haciendo clic, Seba es re lindo nos salió, bueno, justo ahí, se frenó ahí justo, pero, las otras, es que te dice, en dos semanas te llega la PEC, por ejemplo, hay gente que lo sacó, y eso te pasa loco, ese oráculo funciona, te dice, en dos meses vas a viajar, y después el que le salió Seba es re lindo, bueno, también dicen que es verdad, no sé, en tres meses viajá a Italia, en tres meses viajá a Italia, así que, háganlo, háganlo todos, y vean lo que te sale ahí, yo lo hago para la semana que viene de mi celu, y vemos que me sale, ¿eh? ¿eh? Bueno, Cevita, quiero agradecerte antes, me despido, si empecé, como empecé, voy a terminar como debe ser, me parece, ¿no? Por eso, te voy a decir, Seba, ¿por qué gritaba? Pero, Seba, buena, buena fortuna, amigo, buena settimana, un abrazo, Leo, no sé si le dije bien, Cevita, bravo, bravísimo, aplauso para los piacheres, bravísimo, gracias, miles, y aunque te, cocí semwiches, cocino en un casino, gracias, thank you, ah, metí en inglés, nada que ver, errado el chabón, el coso, ¿eh? Cevita, querido, nada, como, yo te voy a decir algo, Cevita, vos tenés que tener cuidado, todo lo que haces en las redes, porque acá nosotros, nos temeremos pisadas, con los temas, más que nada, bien, Ludovica, bien, me escucharon Ludovica, Nubel Bianche, bravo, me gusta, muy bien, aplausos, este tema es para, no te digo para llorar, pero para pensar, una pradera, en Italia, el amanecer, o el atardecer mejor, unos mates, y nada, el amor, el amor de tu vida, ahí, dando vueltas, ¿eh? Muy bien, estoy leyendo esa vida, ¿eh? Sí, el amor de tu vida al lado, Italia, Roma, ¿no? Bueno, a ver, sí, ¿cómo? Sí, sí, ¿cómo? No, 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 mejor no, 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 lo que quería contar es, justamente, en mi Instagram, tengo la fontana de Trevi, con esta canción, que lo estuve viendo así, estaba yo solo, sentado así en la fontana de Trevi, estaba escuchando esa canción, y bueno, justo hice un video ahí, y después lo pude subir, pero sí, sí, es muy lindo. Seba, querido, un amigo, un día, Seba, yo voy a Italia, que yo estaba hablando con Seba, y vamos a salir a tomar agua ahí con Seba, un crack, ustedes vayan buscando lugares, Seba, como para hacer un recorrido. Seba, feliz de charlar con vos, de verte a la distancia, son las 4 de la tarde en Italia, si no me equivoco, 4 o 5 de la tarde, las 5 de la tarde, así que, ¿ya tenés pensada la cena o va bien? No, Seba viendo qué onda me parece, me contaste algo, en el momento, ves qué onda, exactamente, está igual, en el momento, Seba, gracias por todo, nos vemos en 15 días con el oráculo, y te puedo sorprender hablando un poquito más en italiano, hablando italiano, gracias Seba, gracias Seba, Seba Poniotto, mil cosas interesantes, que bueno Seba, me encanta, se un crack.